y en doctor en casa estamos ya junto a la doctora ana maría sosa ya directora de best brain ella es médico cirujano y tiene un magíster en neurobiología y ciencias de la conducta bienvenida al programa ana maría muchas gracias por estar con nosotros muchísimas gracias por esta invitación bien hoy día les quiero mostrar lo que nosotros hacemos que es un tratamiento nuevo para el tratamiento para para la depresión y para la enfermedad bipolar para las enfermedades del ánimo y también es un tratamiento que sirve para las enfermedades del sistema del equilibrio o sea para las personas que tienen mareos vértigos en fin ana maría hablamos de estimulación vestibular y vamos a hablar hoy día junto a ti estimulación vestibular como como tratamiento nosotros ayudando al manejo de todo lo que tú has señalado pero quizás contar a las personas un poquito que el sistema vestibular antes de entrar en lo que en la estimulación no por supuesto el sistema vestibular es un sistema bastante desconocido en general y es el sistema del equilibrio está ubicado en el oído interno allí es donde nosotros tenemos los receptores que están constantemente percibiendo nuestra posición en el espacio y los cambios de posición que nosotros podamos tener y entonces es un sistema sumamente importante porque nos permite percibirnos y sentirnos que estamos vivos por un lado y que estamos siendo que estamos viviendo en en cada momento la percepción del sistema vestibular es absolutamente inconsciente y y afecta y modula en varios centros cerebrales que son importantes para la regulación de el ánimo entonces hay una conexión directa entre el sistema vestibular y los centros cerebrales que regulan el ánimo entonces esto nosotros lo hemos utilizado para realizar este tratamiento que se basa en la estimulación del sistema vestibular y a través de la estimulación del oído nosotros vamos a estimular entonces directamente los centros cerebrales que están funcionando de manera incompleta de manera deficitaria en las personas que tienen alteraciones del ánimo depresión o enfermedad bipolar correcto ahora una pregunta cuando un paciente por ejemplo hablemos de la depresión hoy día chile tiene graves problemas en el tema salud mental problemas que se acrecentaron después de la pandemia y hoy día las consultas están saturadas justamente por este tipo de problemática depresión no cierto en los trastornos bipolares como 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 es el abordaje cuando el paciente llega al centro médico donde ustedes están instalados hay un promedio de sesiones que se tienen que hacer antes de entrar en cómo funciona para entender un poquito cuál es la estructura terapéutica si miráis generar el paciente que llega a nuestra consulta primero se le realiza una entrevista que la realiza el médico y se le preguntan todos los antecedentes su historia soy su historia médica su antecedente médico y por supuesto si es su antecedente y su historia de salud mental entonces eso es lo primero una una entrevista muy completa bastante larga y que se indaga sobre la persona y sus antecedentes a continuación entonces el paciente pasa al a la sala donde se hace donde está esa silla que ustedes ven atrás donde se hace un examen vestibular y este examen consiste en hacer giros en esa silla que ustedes ven para poder medir cómo está el sistema vestibular y entonces eso es lo primero y cuando se hace este examen los pacientes que van a hacerse finalmente en el tratamiento son aquellos que en el examen demuestran que existe una asimetría vestibular o sea una diferencia de función entre el oído derecho y el oído izquierdo esta diferencia se presenta solamente en las personas que tienen depresión y que tienen cuadros del ánimo o sea bipolaridad por ejemplo y en las personas que tienen síntomas como mareos o vértigo entonces en lo primordial va a ser registrar una asimetría una diferencia a través de este examen o que se hace en la silla rotatoria o silla de varani para donde se registra la diferencia que exista la diferencia nosotros no asumimos que existe la diferencia hay un 8% de los pacientes que tienen alteraciones del ánimo que no presentan la asimetría en esos pacientes no se puede realizar el tratamiento entonces el paciente ingresa se hace todo esto que acabo de decir y posteriormente entonces si el paciente ya se demuestra que existe la asimetría entra en un proceso de cuatro sesiones nosotros los estudios ensayos clínicos y estudios que hemos realizado hemos demostrado que con cuatro sesiones tenemos muy buenos resultados entonces por lo tanto la mayoría de los pacientes se hacen cuatro sesiones y con eso es suficiente para tener un buen resultado y una mejoría de los síntomas de la depresión y también de los mareos correcto en estos casos por ejemplo hablando de la depresión son pacientes que ya vienen medicados me imagino pacientes que vienen ya con un tratamiento psicoterapia asociado a la medicación esto termina siendo un complemento de aquello en algunos casos se ha visto que por ejemplo los fármacos pueden ir disminuyendo como se ha visto la evolución de los pacientes en estos cuadros después del tratamiento mira la gran mayoría de los pacientes están en tratamiento con medicamentos muchos de ellos con una gran cantidad de medicamentos y vienen a nuestro centro para tratar de obtener un mejor resultado hay pacientes que a veces tienen malos resultados otros que tienen resultados regulares en todo caso siempre este tratamiento se puede hacer estando recibiendo los medicamentos en el tiempo cuando ya se pasan algunos meses y ya se ve que hay una mejoría estable del ánimo una mejoría sustancial del ánimo en el tiempo el psiquiatra tratante va a ir empezando a disminuir la dosis de fármacos al ver generalmente que hay una mejoría del estado de ánimo y eso se debe hacer generalmente con mucha mesura con mucho cuidado de no generar un efecto por el déficit de fármaco y por lo tanto eso se deja de manejo siempre del psiquiatra tratante que la gran mayoría de los pacientes que asisten a nuestro centro tienen su psiquiatra tratante y el procedimiento en sí de la estimulación vestibular ¿cómo es? ¿en qué consiste? ¿cómo se hace? mira la medición ya vimos que se hace a través de dos giros para la medición es necesario poner unos sensores que se ponen a los dos costados de los ojos y en la mitad de la frente para registrar el movimiento de los ojos que se va registrando el mistagmo que se llama que es el reflejo producido por el sistema vestibular y entonces eso es la parte de la medición luego viene la parte del tratamiento el tratamiento consiste en activar el lado que está hipoactivo el lado que está funcionando menos porque ese es el fundamento de este tratamiento activar ese lado ¿cómo se hace? se hace a través de tres estímulos diferentes pero que los tres generan activación del sistema vestibular el primer método que usamos es el giro en la silla es un giro que es un poco más lento y que tiene ciertas características muy especiales es un giro que está muy controlado y está ese programa en el computador como ustedes ven en ese equipo la silla que está ahí atrás está controlada por un computador que genera un estímulo adecuado para corregir la asimetría de ese paciente en particular correcto entonces ese primer estímulo es el giro y es un giro que no tiene tiene un sentido de giro particular una aceleración y una velocidad y un tiempo muy específico en segundo lugar usamos otro estímulo vestibular que es el estímulo calórico esto significa que ponemos aire tibio en el oído el estímulo que usamos es aire en otros lugares se usa agua nosotros usamos aire y hemos tenido con esto muy buenos resultados también y por lo tanto es un estímulo no invasivo nuevamente que generalmente no genera ninguna molestia y el aire entra por el conducto auditivo externo llega hasta el tímpano y se devuelve pero en el intertanto genera estimulación de los receptores vestibulares y el tercer estímulo el tercer estímulo es un estímulo optokinético es decir son unas franjas de luz que se van moviendo y que también con un ritmo con una aceleración muy particular y que generan activación del sistema vestibular a pesar de ser un estímulo visual por las características particulares que tiene el movimiento de estas franjas de luz estos tres estímulos entonces se hacen en cada sesión en cada una de las cuatro sesiones y en cada sesión la segunda sesión se hace normalmente a los siete días y al inicio de la segunda sesión se hace nuevamente una medición donde se establece si hubo algún cambio del grado de asimetría si hubo alguna mejoría de la asimetría que se había registrado la semana anterior y a continuación de hacer el examen se hacen nuevamente los tres estímulos de acuerdo a ese examen de ese día y así lo mismo se hace en la tercera y en la cuarta sesión la tercera sesión se hace al mes o sea o se hace después de tres semanas de la segunda sesión y la cuarta sesión se hace luego de dos meses de la tercera sesión ahí se espera un ratito que consolide el estímulo y se hace generalmente la última sesión al completar los tres meses correcto a no me era interesante interesante el procedimiento como hacen la estimulación vestibular me gustaría para ir cerrando esta entrevista entender un poquito si nos puedes para las personas que están viendo el programa quizás entraron un poquito tarde a esta entrevista cuáles son las indicaciones frente a qué patologías o está hoy día acreditada esta técnica este tratamiento está indicado para las personas que tienen síntomas de depresión que tienen depresión o que tienen enfermedad bipolar que no han podido recuperarse a pesar del tratamiento farmacológico que estén teniendo o cualquier otro tratamiento que no que no haya dado suficientes buenos resultados y para ese para todas esas personas está indicado este tratamiento es un tratamiento que además es muy importante de mencionar que no tiene no tiene mayores contraindicaciones porque es un tratamiento absolutamente no invasivo entonces en general los únicos pacientes que no se van a poder realizar este tratamiento van a ser pacientes que no pueden realizar seguir las instrucciones al principio como niños menores de 5 años por ejemplo o personas que no que tienen incapacidad visual por ejemplo que tampoco vamos a poder hacer la calibración inicial pero si está indicado tanto para niños para adolescentes para los cuales es una muy buena posibilidad y también para adultos mayores que a veces ya están un poco saturados de fármacos o no pueden metabolizarlos bien o personas que tienen intolerancia a fármacos también pero para todos aquellos en los cuales los resultados no han sido satisfactorios Ana María para poder llevar a las personas a la página de ustedes que quieran tener más información de lo que estamos conversando ¿tienes alguna página web? ¿algún dato que nos puedas señalar? Instagram, Facebook donde la gente pueda conocerlos más? Sí, por supuesto tenemos nuestra página que es www.bestbrain.cl www.bestbrain.cl y tenemos nuestro Instagram que es www.bestbrain.cl Perfecto Instagram página web que aparecen acá abajito en la señalita que ponemos acá para que usted en la casa pueda conocer más pueda visitar la página web y obviamente contactarlo si es que usted necesita de este tipo de tratamiento quiero agradecer Ana María muchísimas gracias doctora Sosa por estar hoy día con nosotros en el programa Best Brain por supuesto por el trabajo lindo que están haciendo en justamente mejorar la calidad de vida de las personas a través de este tratamiento doctora muchas gracias y la esperamos tener en un próximo capítulo muy amable muchísimas gracias por la entrevista que tengan muy buen día gracias adiós ¡Gracias! chau! Chau!